Hoy comenzaron los Panamericanos y también la participación de nuestro país. Revisemos los resultados de la primera jornada. Resultados que estuvieron tremendamente interesantes. Resultados que destacan la victoria de los Primos Grimald en Volleyball Playa. Ante esta dupla mexicana, una dupla que había tenido oro en Toronto 2015. Así es que los Primos Grimald otra vez sacando la cara por Chile. Una dupla tremendamente seria, muy profesional. Se conocen hace muchísimos años. Más allá de lo familiar, en la actividad profesional lo han destacado recorriendo el mundo. Y esta es una noticia muy lamentable. Arley Méndez queda fuera de los Panamericanos por una lesión en su pierna. Es una historia que podíamos pronosticar hace un tiempo porque el deportista había sentido molestias. Y lamentablemente quedó afuera. El pesista debió bajarse de lo que serían sus primeros Juegos Panamericanos. Y una opción clarísima de medalla. La lesión por estrés en la tibia derecha finalmente lo marginó. Y Chile pierde otra opción clara de haber obtenido incluso una medalla de plata. Lo que sí está preparándose es para los Juegos Olímpicos del próximo año. Amigos míos, hasta acá llegamos. Ya viene José Luis Sordeda. Gracias por la sintonía y el cariño de siempre. Chao.